Teórdago de Abascal Afijo exige una vicepresidencia del gobierno a cambio de dar a alcaldías al PP tras el 28 de marzo. Tenemos cuatro minutos, vamos rápido. Señor Tamboleo, ¿qué opina de esta noticia? Sí, yo llevo muchos, muchos meses diciendo que Meloni es primer ministro de Italia, señora primer ministro de Italia, sin haber entrado ningún gobierno de nada. O sea, yo creo que eso debería haber sido una elección para Vox. El gobierno desgasta y el gobierno merece la pena entrar cuando tiene verdadera capacidad. Cierto que en Castilla y León han conseguido algunas cosas notables, dicen por ahí que han tenido en comisiones soberanas que hacer un ERE por lo que han recortado por parte de Vox. A mí si eso es así me parecería un exitazo, pero es un éxito pequeño y es cambiar algunas cosas para que no cambie nada. Aquí hace falta cambios radicales, que esta palabra yo sé que os asusta, pero son cambios de raíz. O en España vamos a cambios de raíz o aquí no se va a conseguir nada de nada. Entonces o Vox u otro partido tienen un poder suficiente para hacer esos cambios de raíz o no se va a llevar a ningún sitio más que al propio desgaste de la figura de Abascal y de todo Vox y de lo que quede ahí y de los infiltrados que puedan tener. Porque al final yo me sigo preguntando qué carajo era la misma Karen Alona, una infiltrada, una persona que ya tenía algo ahí latente. No lo sé. Al final manejar todo eso es muy, 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 muy difícil. Y cruzar el Rubicón si no tienes los refuerzos necesarios, pues puede hacer que pierdas la guerra. Evidentemente incrustarse en el sistema no es bueno. Meterse dentro de un gobierno donde a lo mejor posiblemente no vayan a reformar toda la cantidad de leyes que en este momento se necesita no es bueno. Yo creo que la apuesta de los españoles y además de los españoles patriotas está precisamente por cambiar las cosas. O formas parte de la solución o formas parte del problema. En este momento el problema es muy claro. ¿Pero usted cree que Abascal hace bien exigiendo una vicepresidencia del gobierno? No. ¿No? No porque debe, el regeneracionismo español que necesitamos en este momento debe ir a máximos. Debemos de cambiar las estructuras, no incrustarnos en ellas porque vas a ser un apéndice de un partido político que va a estar en el gobierno. No vas a poder cambiar nada precisamente por la propia definición de estar en el mismo gobierno que tú tienes que cambiar. Yo lo que propongo es que cambiemos las cosas, que hagamos las cosas. Pero sería un paso, ¿entrar en el gobierno para cambiar algo? Pero un paso para ir adónde. Si no cambiamos de verdad lo que representan los fallos del sistema formamos parte del problema, no formamos parte de la solución. Muy rápido. Pues yo creo que ya hace tiempo que Vox surgió como una gran esperanza para millones de españoles, sigue siéndolo para ellos, pero se ha transformado en una muleta del Partido Popular. Dentro del sistema yo tengo mis áreas dudas de que se pueda solucionar algo y hablaba con algún invitado fuera de bambalinas de esta cuestión. Con las normas que tenemos es muy difícil solucionar los grandes problemas que tenemos. Adiós.